Budapest, Hungría, una ciudad europea que, con su edificio gótico del Parlamento, cuenta con más de dos milenios de historia. En la fase más reciente de esa historia se construyeron un gran número de grandes pisos de apartamentos, las llamadas casas de paneles, que pueblan gran parte de la ciudad. En el distrito de Obuda, unos dos tercios de la gente vive en estos edificios y más de 3.000 personas en la Casa Pueblo, la casa de paneles más antigua de Hungría. Este edificio es el foco de una serie de medidas de renovación para reducir el consumo energético de las que ya se habla más allá de las fronteras húngaras. Generalmente, en las casas de paneles se desperdicia mucha energía. Al estar los paneles conectados con hormigón, se crean muchos puentes térmicos y con ellos se pierde mucho calor a través de fachadas y ventanas. Este es el escenario del proyecto de concierto para renovar la Casa Pueblo, que desde el principio ha contado con la participación de los vecinos. Tsutsana Narji es una de ellos. Vivo aquí desde hace cinco años y antes de mí residía aquí mi padre. Este apartamento nos pertenece desde hace más de 20 años, por tanto, conozco la casa muy bien. Con ayuda de la Unión Europea, la ciudad ha renovado 886 apartamentos en seis meses. Además de aislar las paredes, las fachadas han recibido una nueva capa de pintura que ha sorprendido agradablemente a Tsutsana y a muchos de sus vecinos. Para mí también es importante la estética, no solo lo que conviene a la casa. Yo soy maquilladora. Para mí la belleza es un aspecto esencial y juega un papel muy importante en mi vida. Por eso, Tsutsana está fascinada con la renovación del edificio. La estética ha ido de la mano con el pragmatismo en este caso. Los expertos en energía de la ciudad han montado 1.800 nuevas ventanas energéticamente eficientes y los techos cuentan ahora con una capa aislante de 10 centímetros. Con el aislamiento exterior de la fachada, la demanda de energía se reduce en más de la mitad. La gran central de colectores solares de 1.500 metros cuadrados que se sitúa en el tejado suministra más del 45% de la demanda energética para calefacción y agua caliente, una técnica que causa curiosidad entre las clientas de Tsutsana. ¿Eso es cristal térmico? Sí, eso nos protege de pérdidas de calor. El aislamiento también es mucho mejor que antes. ¿Me enseñas la nueva capa aislante? Claro, tiene 10 centímetros de grosor. El plano original era una capa de 7 centímetros, pero al final todos nos decantamos por la variante de 10 centímetros. ¿Y llena corrientes de aire en tu casa? No, ya no hay más. En general el apartamento ahora tiene una temperatura mucho más cálida. Si te fijas en la ventana, puedes ver una capa intermedia de casi 2 centímetros. No deja pasar el aire. Por eso la ventana aísla también. Por ello la calefacción se mantiene al mínimo. Un menor consumo de energía significa menos emisiones de CO2 y menos costes, y de eso se benefician tanto el medio ambiente como los vecinos. Hablando en cifras, ¿qué costes tienes ahora? Pago más o menos la mitad de lo que solía pagar en gastos de calefacción, o incluso menos. ¿Y para usted también se han reducido los costes? Sí, doy gracias a Dios de que esto haya tenido tanto éxito. Pago entre el 40 y el 50 por ciento menos que antes en gastos de calefacción. ¿Qué coste está supuesto la renovación? Desde agosto de 2009 pagamos plazos mensuales. Es un total de siete años. También era posible pagar todo de una vez, pero en este caso las familias recibían un 30 por ciento de financiación estatal. Por ello pagamos cada mes el equivalente a 11 euros al banco OTP ya desde hace tres años. Los expertos pueden ver el mayor potencial para la reducción de emisiones de dióxido de carbono en la renovación del resto de los edificios. La renovación de la monumental Casa Pueblo de Obuda ha animado a otros edificios de la vecindad y ha hecho reflexionar a sus habitantes sobre sus hábitos de consumo de energía. Los costes son definitivamente menores, pero también me he vuelto más consciente e intento respetar las normas que he aprendido. Son las pequeñas cosas en las que a menudo no se piensa las que realmente marcan la diferencia. Esas es simán kinyitottam, becsuktam, ment a fűtés ki, az ablakon nem számított. Música Música Gracias por ver el video.